Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me tenés, te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una cecilla, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el vice domina, una abusadora Ella como sabe, te debora y si no tiene esperanza enamora Una especialista, a la que te ponga ella a la vista Para hacer tu hijera, uno de su guita Que sea maliciosa Yo que la también como una rosa me engañó Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me garguesa Presea, dale, presea De poco solo oíste, escucha alguien que garguesa Presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no tengo que irte lo llevo Presea, dale, presea Ahora tú se goza porque otra me desea Y esa noche contigo la pasé No dejes pa' mañana, no tengo que irte lo llevo Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos con la mujer me atreva Mami, presea, dale, presea Que poco solo viste mucho ahí en la aldea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no sabes que te lo llevo Mami, presea, dale, presea Ahora te interesa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, ma' y ni tu presea Yo saco otra baila y tu presea Tú pones en tolado y me presea Si tienes dueño, ma' porque presea